Este 10 de marzo inició oficialmente la campaña electoral de la segunda vuelta donde los candidatos Lenín Moreno del partido Alianza País y Guillermo Lazo de Creo intentarán en 20 días de promoción política llegar a la mayor cantidad de electores, esto para conquistar la presidencia de la República. La delegación provincial del Consejo Nacional Electoral en Napo se encuentra lista para este proceso, que aseguran será menos complicado que la elección anterior por tratarse de una sola papeleta. Recordemos que esta campaña durará hasta el 30 de marzo, a las 23 horas 59 minutos estaremos ya iniciando el silencio electoral y pues a las 12 horas del 31 de marzo también estaremos iniciando la ley SEC, esas son las fechas con las que ya arrancamos este proceso electoral de segunda vuelta. También se ha fijado ya el límite del gasto electoral, es de 769 mil dólares con 68 centavos, este ya es un límite que se ha fijado. Los representantes de las dos tiendas políticas deberán realizar nuevamente el proceso de acreditación de las personas que participarán como delegados durante el proceso eleccionario y para quienes no pudieron acercarse a sufragar y necesiten los certificados para trámites, se están entregando unos provisionales. Y pues yo entiendo que habrán otras organizaciones que van a brindarles apoyo, pero dentro de lo que es la campaña electoral y el fondo de promoción electoral solo están acreditadas las dos organizaciones políticas. Bien, bueno, en este momento como producto de la primera vuelta nosotros estamos entregando un certificado provisional que es este precisamente con una duración de 60 días, tiene una vigencia este certificado y la multa corre igual a si la persona, el ciudadano que no se presentó a ejercer su derecho al voto obtenga este certificado provisional cuando ya el Consejo Nacional Electoral emita los certificados definitivos, para obtener un certificado definitivo pues tendrá que pagar la multa correspondiente al 10% al 15% del salario básico unificado. La directora recuerda a los ciudadanos que formaron parte de la Junta Receptora del Voto en la primera vuelta que deben participar del proceso del 2 de abril y en caso de no asistir serán objetos de sanción. Nuestros miembros de Juntas Receptoras del Voto tienen una tarea mucho más reducida con respecto de la primera vuelta que era el análisis del escrutinio de cinco papeletas, hoy es apenas una, se limitará a votos blancos nulos, a clasificar la votación por una de las dos tiendas políticas y entonces nosotros estamos estimando que esto les llevará de una a dos horas máximo a nuestros miembros de Juntas Receptoras del Voto hacer este escrutinio y subirlo a los, pasarlo a los recintos de transmisión y publicación de actos y subirlo a la página web del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, obviamente los ciudadanos tenemos que esperar el resultado oficial que emita el Pleno del Consejo Nacional Electoral, una vez que las 24 delegaciones del país concluyan, las Juntas Provinciales Electorales concluyan el escrutinio, concluyen el conocimiento de actas rezagadas, actas con inconsistencias ya sean numéricas o de firmas y pues incluso procedan al reconteo de votos si es que el caso amerita. Entonces, una vez que este trabajo concluyen las 24 Juntas Provinciales Electorales, podemos decir que tenemos un resultado ya oficial. Sin embargo, pues sabemos que el trabajo de hoy es menos complicado y nos llevará menos tiempo incluso, tanto a las Juntas Receptoras del Voto en los recintos electorales, cuanto a las Juntas Provinciales Electorales en las delegaciones. Conteo rápido del Consejo Nacional Electoral se ejecutará el día de las elecciones, por lo que los resultados se conocerán aproximadamente tres horas después del cierre de urnas.